Hola a todos, mi nombre es Wendy Álvarez y el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo me ha ido con algunas suculentas durante este invierno. Y también quiero mostrarles unas plantas silvestres que han salido en el patio de la casa, que realmente son plantas muy bonitas. Así que los invito a que me acompañen a ver este video. ¡Vamos! Esta es una Echeveria, es variegada, pero no recuerdo bien el nombre y la busqué y no la encontré. Por si alguien lo sabe, pues me puede escribir. Vieron que me di cuenta de que es propensa a la pudrición porque se empezaron a podrir unas hojitas de hasta abajo. Entonces cuando ocurra eso, lo mejor es retirarla del lugar donde la tenemos y colocarla en uno más fresco. Esta es una Echeveria Black Prince. Esta suculenta sí la he tratado de cuidar mucho porque la planta madre la resulté perdiendo porque es muy propensa a la pudrición. Y más ahorita que estamos, vean acá tengo una pequeña que se me pudrió así, de repente apareció así. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua. Esta suculenta es propensa, es un sedum rubrothinctum. Esta es propenso al oidio. El oidio es como polvito, es un hongo que se ve como polvito y ese polvito lo mantienen este tipo de suculentas. Este es un sedum, un nariz de payaso y también es propenso a ese hongo oidio. Vean acá, se nota desde el tallo. Cuando están así es porque tuvo ese hongo. Ahorita afortunadamente ya se me está recuperando porque yo le apliqué un remedio que se llama Ishkamik. Pero es demasiado fuerte, entonces hay que utilizar una mínima de este remedio. Lo mejor es utilizar ajo con canela. Eso es lo mejor, la verdad, porque si no lo podemos perder. ¿Ven? Ahí se ve como es que ese polvito es el oidio y se le pega a las plantas en la humedad. Cuando hay mucha humedad, en mi caso yo he visto de que si las tengo cerca de la pared y en la pared ha sido húmeda, se me puede contagiar de este hongo. Esta también es frecuente y propensa a ese hongo. Es un sedum morganiano. Este también se puede contagiar de ese hongo. Así que debemos de tener cuidado porque este hongo sí puede acabar con nuestras suculentas. Esta también es una crásula capitela y también le da ese hongo oidio. Solo que el hongo oidio está de diferentes maneras. Acá les muestro la hojita de cómo es que se pone este tipo de crásulas por ese hongo. También tenemos esta otra suculenta que también tiene un hongo. Y es por lo mismo, por la humedad. Entonces, ahorita que ha estado lloviendo, hay que tener mucho cuidado con esos hongos. Así como a esta planta, lo único que nos queda es que bote esas hojas. Esta crásula capitela fuego, yo ya les había mostrado que se me había contagiado mucho de este hongo. Había perdido bastante las hojitas porque conforme se van poniendo negritas, como que se va chupando toda, como que va acabando la hoja hasta que queda negra por completo y se acaba la suculenta. Y con estas suculentas, lo que yo he tenido problema es con el pulgón. El pulgón es un animalito verdecito, pequeñito, pequeñito. Esta es una orostachis. Y ese pulgón ataca mucho a este tipo de suculentas. Esta suculenta me ha costado horrores por culpa de ese pulgón. A este orejas de suel que se le dice comúnmente, también es muy propenso al oidio. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esta suculenta porque es tan bonita, pero el oidio acaba. Y acá, esta suculenta me apareció con este nombre de Cheveria Brew Waves, pero buscándola aparecía con otro tipo de nombres, en fin. No sé exactamente si realmente ese es el nombre. Acá le está atacando lo que es el pulgón. Acá en el centro. Y esto ocurre cuando se le acumula agua a la suculenta en el centro. Y ahí es donde aprovechan las hormigas y el pulgón. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y para este, se utiliza alcohol. El alcohol es muy efectivo para esta plaga. Pero, eso sí, hay que tener mucha paciencia. Esta suculenta, Pachipitum, que ven acá, así de hojitas bien gorditas, también es propensa a la pudrición. Cuando le cae mucha agua, se nos pueden podrir. Acá tiene unas Brack Prints. Y esta también la he tratado de cuidar un montón porque no las quiero perder. Pero no debemos de desanimarnos con nuestras suculentas. Todo tiene remedio, todo tiene solución. Y así que, no nos desanimemos. Ahora les quiero mostrar unas plantas silvestres que tengo acá en el patio de la casa. Vean esta tan bonita. Las flores. Se llama Fusia Boliviana Silvestre. También le dicen aretitos, creo yo. Si no estoy mal, que me dijeron. Y vean, qué bonito el racimo de flores que da. Crece como un árbol. Vean el tronco. Es bien largo. Y acá salió de repente. Yo solo lo vi y me gustaron las flores. ¿Cómo dio esta flor? Entonces no quise quitarlo porque la verdad es que se ven muy bonitas estas flores. Pendientes le llaman a estas flores. Y así es como están. Vean, qué bonitas. A mí me gustan, la verdad. Ahí sí que son silvestres. Se dan en el monte. Se dan en cualquier área boscosa. Pero acá me dio a ma, amaba. Acá me dio a mí. Y así está. Y vean, esta a mí me encanta. Es una Shantosoma violaceum. Qué grandes hojas las que da. Y el tallo es bien grande. Me llamó mucho la atención el tallo. Porque eso quiere decir que puede dar a más. Esta planta. Y vean acá estas hojas también tienen ese hongo oidio. Que se va poniendo amarillosos también. Ahí sí que el oidio. Hay de diferentes especies. Se podría decir. Y ahí sí que ataca todo tipo de planta. Y tengo estas hojitas plingueadas de rosadito. Vean qué bonitas. La verdad es que me gustan mucho. Porque siento que adorna bastante el patio. Y pues este es Filostachia. Se llama. Ese es un nombre científico. Comúnmente no encontré cómo es que se llama. Y acá tengo estas rosas. La verdad es que sí han dado bastante. Rosa X Damacena. Es muy bonita esta rosa. Y huele tan rico. Sin mentirle. Solo me asomé acá a grabar. Y sentía ese aroma de estas rosas. Son muy bonitas. Y la verdad es que cuando se esparce. Se esparce. De verdad es que da bastante. Y también lo está atacando ese hongo oidio. Lo que pasa es que acá donde yo vivo es muy húmedo. Entonces tiendo a que mis plantas sean atacadas por hongos. Y ahora les quiero mostrar esta flor tan bonita. Esta es flor de achira o cigarrón. Y también recibe otros tipos de nombre. Si ustedes la han visto y con qué nombre la conocen ustedes me pueden escribir. Y así es como está esta flor. La verdad es que me gusta mucho. Pero hay gusanos acá que me la están va de comer. Y yo creo. Yo he visto de esos gusanos peludos negritos. Choconois. Le dicen acá en Guatemala. Y eso es lo que me la ha atacado. Pero vean qué grandes hojas las que da esta planta. Y da flores amarillas también. Rojas y moradas. Esos son los tres colores que yo he visto de esta planta. Y realmente crece bastante. La verdad es que me da cosa tocarlas porque no sé que me aparezca un gusano. Y a mí los gusanos si no me gustan. Y acá tengo lo que es lazo de amor con una flor moradita. Abunda, abunda, abunda el lazo de amor acá donde yo vivo. Sin mentirles que acá en toda esta área donde estoy grabando. Hay bastante lazo de amor. Esta es colgante y es bien bonita. La verdad es que yo he visto de esta planta y en otros lados es muy bonita. Y acá tenemos una hedera elix dobar. Que la conocemos también como hiedra. Y tiene las hojitas en forma de estrella. Esta planta también es muy bonita y también es muy prolífica. Acá se ha dado bastante esta planta. Igual que el lazo de amor. Bueno y así es como quedó este video. Espero les sea de mucha ayuda la información que les di. Esta es una mora silvestre. Yo ya les había mostrado las moras silvestres en un video anterior. Y así es como quedó este video. Espero les haya gustado.